a esta charla, a este coloquio que vamos a dar comienzo, al cual hemos titulado Obreras de la cultura y alfombra roja. ¿Por qué? Yo también tengo que confesaros que sinceramente cuando leí el título de la charla me chocó un poco, pero luego analizando un poco el contexto en el que se decidió este título y los temas que vamos a tocar vi que tenían mucho sentido. ¿Por qué? Pues básicamente porque Obreras de la cultura es algo que todos y todas somos, es decir, toda la gente que trabaja en cualquier tipo de ámbito cultural, bien sean audiovisuales, artes escénicas, música, teatro, a veces lógicamente o no, yo creo que más bien ilógicamente, existe la percepción social de que es el artista, la persona que está en el escenario, la persona que está, digamos, delante de la cámara, un poco el protagonista clave, que lo es en cierta manera, pero ese trabajo es imposible de hacer si no hay un gran tejido laboral detrás, no hay una gran cantidad de técnicos, no hay de técnicas, de personas que trabajan haciendo un poco, creando la infraestructura necesaria para que determinados espectáculos y para que determinadas actividades culturales, bueno, pues sean posibles y tengan la repercusión que se pretende que tengan. Ello nos lleva también en ocasiones a tener la percepción de que existe una gran invisibilización y un gran desconocimiento acerca de algo que es fundamental, que es la problemática laboral y los derechos laborales que tienen los y las trabajadoras de la cultura. Este es un tema que sabemos que es conflictivo, que es controvertido, sobre el cual existe además, digamos, no existe un consenso general, sino que hay muchas visiones diferentes de ello. Y ello nos ha llevado básicamente a que ahora mismo el mundo de la cultura se perciba, por así decirlo, se hayan construido dos nociones sobre él. Uno, el de la cultura, digamos, que vive como básicamente como un ámbito subvencionado, como, digamos, una serie de empresas, de compañías, de profesionales, que básicamente, y es la percepción que se tiene en algunos sectores, viven fundamentalmente de la ayuda del Estado, lo cual no es así, lo cual no es cierto. Y luego, el de la cultura, entendida básicamente como aquellos artistas que por su popularidad, por su trabajo, por su trayectoria, han conseguido, digamos, un alto estatus profesional y un alto estatus económico. Es decir, la gente que pisa las alfombras rojas. Hay esos dos niveles, los trabajadores y los artistas que realmente tienen que hacer un gran esfuerzo para poder desarrollar su actividad cultural. Pero, sin embargo, no se valora eso porque se piensa que es algo que les viene dado casi por el tema de las subvenciones. Y aquellos que realmente, bueno, pues han conseguido ese estatus de popularidad, de fama, que les hace ser los que pisan las alfombras. Entonces, bueno, pues sobre esto, lógicamente, vamos a hablar, vamos a debatir. Tendremos oportunidad también de contar con vuestra colaboración. Ahora les diré cómo vamos a hacerlo. Y vamos a hacerlo lanzando una serie de preguntas a los ponentes que tenemos aquí. Voy a iros presentando a cada uno de ellos. En primer lugar, tengo aquí a mi lado a Elisa Macausen, que es periodista, crítica, investigadora especializada en cultura popular y feminismo. Y fundamentalmente ha trabajado mucho y ha profundizado mucho en el tema o en el concepto de la superheroína, lo cual ha llevado a publicar un libro llamado Wonder Woman, el feminismo como superpoder, que yo se lo decía a ella ahora, poco antes de empezar la charla. He tenido ocasión de leerlo y es un libro excelente que además no solamente rompe muchos mitos, sino que da una visión, yo creo que muy enriquecedora y muy interesante sobre cómo desde la cultura popular se puede crear empoderamiento para las mujeres y se puede resignificar muchas situaciones que posiblemente nos pasan desapercibidas, pero que tienen un gran contenido de transformación y de cambio social. Por mencionar algo de lo que ha sido su actividad profesional, pues ella es ahora mismo promotora del colectivo de autoras de cómic y vicepresidenta de la sectorial de cómic, una institución de la sociedad civil. Escribe de manera habitual sobre cómic, cine y literatura en el periódico Diagonal, en El Salto y en varios medios digitales. También ha desarrollado y desarrolla actividad en radio, fundamentalmente en Radio 3, donde es habitual y trabaja en los programas Efecto Doppler y Territorio 9. Y también está al frente con Diego Salgado de un podcast llamado Trincheras de la cultura pop en Consoni, que también os recomiendo que escuchéis porque es realmente muy, muy interesante. Después tenemos también aquí a Alberto Santa María, que es doctor en filosofía por la Universidad de Salamanca y profesor de teoría del arte de la Facultad de Bellas Artes de esta misma universidad. Ha publicado varios libros de poesía, por ejemplo, Notas de verano sobre ficciones de invierno en la editorial Visor. Ha obtenido incluso premios como el Vicente Núñez de Periodismo y el Poesía Joven de Radio 3. Y en la actualidad, lo último que ha publicado, además de un libro excelente que es Narración o Barbaria, fragmentos para una lógica de la confusión en tiempos de orden de 2017, un ensayo llamado En los límites de lo posible que ha publicado Acala en 2018. Y viendo su Twitter me ha llamado la atención que se acordó un día repentinamente que fue expulsado del diario El Mundo por un artículo sobre los antiabortistas. Luego, si quieres, también podemos hablar sobre eso, que tengo mucho interés. Bueno, María Boto, que es actriz de teatro, cine y televisión, también directora teatral, que bueno, pues creo que muchos la conocéis también fundamentalmente por su trabajo en el cine y en la televisión. Como actriz ha participado en más de 30 películas. Ha sido nominada, por ejemplo, por su interpretación en Soldados de Salamina, de David Trueba, a los Goya en el año 2003. Fue nominada en 1999 al Goya por su trabajo en Celos, película de Vicente Aranda. Entre las series de televisión más conocidas en las que ha trabajado está Cuéntame, está Buena Conducta, Bajo Sospecha, Mad Dogs. Y bueno, pues hace dos semanas me contaba que acaba de terminar el rodaje de Hustle, una película con Alan Sandler y Robert Duvall que se espera podrá ser estrenada en la primavera de 2022. Además de las producciones teatrales que ha hecho habitualmente tanto con su hermano, Juan Diego Boto, como con su madre, Cristina Rota. Y para terminar tenemos allí a Juancar de Boicot. Juancar es alguien a quien yo conozco creo que desde hace como 30 años aproximadamente. Hemos tenido largas noches de charla, música y algo más en sitios como el EVE de Vallecas. Boicot es una banda que tiene una larguísima trayectoria en el mundo de la música española. Es uno de los grandes grupos de lo que se dan llamar rock urbano o rock estatal. Aunque su evolución musical es enormemente rica y los últimos trabajos que están haciendo son realmente de una calidad y una heterogeneidad impresionante. Y además él también ha formado parte de proyectos de producción discográfica autogestionada y autoditada como ha sido BKT. Ha trabajado en proyectos también incluso de difusión y de cooperación internacional a través del rock fundamentalmente con Cuba, con aquellos discos de la ruta del Che con Argentina. Y bueno, pues es alguien que sobre todo en el ámbito del rock tiene una larga trayectoria y seguro que también mucho que contar y mucho que decir sobre estas cuestiones que tratamos hoy. Con respecto al tema de las preguntas, por fundamentalmente medidas de seguridad sanitaria y por el COVID no podemos iros pasando el micrófono a todos, pero todos aquellos que queráis a lo largo de la conversación lanzarnos alguna idea, alguna pregunta, algún comentario, aquí tenéis a la compañera, están ahí estos dos, para que os pasen unas tarjetas en las cuales podéis escribir las preguntas que queráis hacer y después cuando entre el tiempo de coloquio pues las vamos lanzando aquí para que también ellos las puedan responder. Bueno, pues entrando ya un poco a lo que es el meollo de la cuestión. Entonces hay una primera pregunta que yo creo que quizá es la que puede englobar más otros temas que van a salir colateralmente. Lo que decíamos antes, al mismo tiempo que se juega un poco con el glamour de la alfombra roja y esa popularidad que han llegado a conseguir algunos artistas, bueno pues paralelamente a ese crecimiento en muchas ocasiones hay un empeoramiento de las condiciones de trabajo, de la precariedad y de las situaciones en las cuales los y las profesionales de la cultura que no están en ese escaparate tienen que trabajar. Entonces en ese sentido hay una primera pregunta que vamos a lanzar que yo creo que tiene mucho contenido y sobre todo puede dar lugar a mucha controversia. Existen espacios de creación cultural comprometidos políticamente. En esos espacios culturales, de creación cultural también existe precariedad, es decir, el compromiso político legitima, dibuja digamos una situación diferente o justifica en cierto modo algunas situaciones de precariedad que se dan ahí. Empiezo yo. Ya tengo el mío. Comienzo yo con esta cuestión. Esto es un tema súper potente porque bueno, si me oís bien así, porque luego lo tengo que pasar. Bueno, lo dejamos ahí. El tema yo creo que tiene mucho que ver con sin duda en los entornos activistas y autogestionados siempre lleva, siempre hay un factor podríamos decir de compromiso y también de una cierta autoexplotación. Que esto es algo que quienes hemos estado en distintos proyectos colectivos lo sabemos y que en muchísimas ocasiones se nos olvida el tema del cuidado y del autocuidado en gran medida también porque creo que una de las cuestiones que también ocurren es que es difícil pensar en el medio a largo plazo. Siempre se piensa en un, estamos atrapados en un corto plazismo, en una, digamos, en un, creo que tiene esto bastante que ver con las redes sociales, tiene que ver con esta esfera pública que yo ya no estoy segura de que sea tan pública, sino que desde luego tiene más que ver con, en no pocas ocasiones, con un tema casi de mercado. Y esa ha ido en esas tensiones, sobre todo cuando estamos hablando de condiciones de todos nosotras de vida y el capital simbólico y cómo esa especulación con los capitales simbólicos está ahí también y nos puede llegar a confundir también en este camino. Y vuelvo otra vez a esta idea del corto plazismo, ¿no? De cuanto antes ya porque si no, no parece que no hay mañana y no. Y creo que es esto, es algo que yo sí quería al menos sacar en esta primera intervención porque estamos también, no pocas personas, pensando y reflexionando sobre las posibilidades de futuro y esa sensación a veces como de imposibilidad de pensar más allá. Y creo que tiene mucho que ver este estar atrapadas en el hoy, en el hoy en un sentido también de agotamiento y casi, podríamos decir, de adicción a ese me gusta o a si ha funcionado o no lo que acabamos de proponer y de hacer y de ver si eso es lo que verdaderamente genera o no transformación. Buenas tardes, buenas tardes a todas y a todos por estar aquí. Yo creo que agradecer a Mariano y a la organización de la invitación y a los compañeros por compartir este rato que podamos debatir y comentar. Yo trataré de ser sintético en lo que diga pero como tiendo a irme, bueno, trataré de que no sea así. Creo que la pregunta, la pregunta en sí es una pregunta muy compleja porque es una pregunta que no tiene una respuesta, tiene varios niveles de respuesta en la relación entre el compromiso político y el trabajo cultural. Yo no creo que necesariamente el compromiso político tenga por qué conllevar la precarización pero sí que es cierto que el compromiso político no conlleva rédito económico y eso es importante también, es decir, está detrás de todo esto. Hay una idea fascinante de Mariano Rajoy que es maravillosa, que es una cosa ser solidario y otra serlo a cambio de nada. Es un problema que está detrás del propio concepto de solidaridad que se maneja hoy en día. Pero cuando hablamos de cultura, luego si lo podemos comentar, hay muchos niveles. Una cosa es la cultura es la forma en la que se gestionan prácticas y expectativas cotidianas del modo en el que hacemos tortillas de patata o también el trabajo cultural más microartístico. Y no debemos separarlo, separarlo es una táctica muy típica del neoliberalismo, separar una cosa de la otra. Y el concepto de cultura es mucho más complejo. Pero cuando normalmente decimos que la cultura o el arte no es una mercancía más, estamos diciendo dos cosas. Una, que es una mercancía, pero que como tiene otro aura, le otorgamos otro rango, pero en el fondo estamos hablando de que es una mercancía. Y entonces, si queremos jugar en esas dos ligas, siempre vamos a tener muchos problemas, porque jugamos en dos territorios con plenamente distintos y con contradictorios. Entonces, eso va a generar siempre una tensión y un problema sobre lo que queremos. Para mí, desde el punto de vista de la cultura, debe expresarse desde este punto de vista más complejo, en el que se puede entender la cultura como un proceso de emancipación, que es más difícil y más complicado. Hay una historia maravillosa de los poetas obreros del siglo XIX, que después de 16 horas de trabajo de mierda por las noches, escribían poemas y publicaban los poemas. Y venían los poetas politizados, los poetas famosos, los poetas que decían a los obreros de la cultura, en el fondo de los obreros de cultura, les decían, ¿por qué no escribís poemas dedicados al hijo puta que es el jefe? Y ellos decían, no, no, es que escribo poemas a las mariposas de la primavera porque cuando escribo poemas es cuando dejo de ser un trabajador. Es decir, me interesa mucho esa parte de entender la cultura en ese aspecto. Adrián Rich, una poeta feminista, lo explicaba muy bien. Dice, ¿por qué todos los poetas varones escriben poemas dedicados a sus hijos? ¿Por qué tú no tienes ningún poema dedicado a tus hijos? Dice, pero cuando escribo poemas no soy madre. Me desidentifico con respecto al rol que se me establece. Creo que el nivel de la cultura, para mí lo interesante de la cultura, tiene que ver con estos aspectos. Es decir, extraer la cultura del concepto de capital humano y jugar con eso. Claro, tiene el problema también de cómo vincularlo con el rédito económico, con el mercado, con el vivir de todo esto. Porque una cosa que tiene la cultura dentro de este modelo capitalista es que nadie te ha pedido que lo hagas. Y eso es un problema fundamental. Nadie te ha pedido que lo hagas. Y si lo haces, en un contexto capitalista, tienes que asumir las consecuencias. Y es un debate muy problemático que no tiene solución. El problema que está detrás de aquí es cuando se gestionan las posibilidades y los límites y las formas de hacer arte y se empieza a inocular la idea del rédito económico. Por ejemplo, yo soy profesor en la Facultad de Bellas Artes. Y de unos años para esta parte me fascina porque hay un coeficiente de despolitización. Y es cuando cuanto más conservadora es una ciudad, más arte urbano tiene. No falla. Porque el arte urbano queda muy bien, queda muy moderno, pero está completamente despolitizado. Entonces, los chavales vienen a decirme dónde tienen que pedir permisos para hacer murales. Antes de tener la idea de hacer el mural, dónde tienen que pedir permisos. Igual la cosa es pues te arriesgas y si te pillan te jodes. No hay otra. Es decir, hay que pensar en qué niveles estamos construyendo una cultura o una práctica cultural sometida a unos límites muy estrechos. con respecto al mercado. Y a mí me interesa la imposibilidad de hacer una respuesta clara y evidente a este problema. Y ya me callo. Sí, yo voy a ir un poquito en la misma línea. Creo que lo importante es el título del coloquio que es trabajadoras y trabajadores. En nuestro oficio hay algo que siempre se nos dice y es tú eres actor, tú eres poeta, tú eres escritor por vocación. Entonces, en esa vocación hay algo casi gratuito, ¿no? Donde tú haces un poco lo que estaba planteando. Haces esto porque tú quieres, como si lo lanzáramos al aire y alguien lo fuera a agarrar. Entonces, creo que el título de este coloquio, que es trabajadores, es muy importante. porque la creación es un oficio, un oficio que ha de ser remunerado. Entonces, no jugar con toda esta cosa simbólica donde creamos para algo o para alguien o para el aire. En ese sentido, creo que, sobre todo en mi profesión, hay que tener en cuenta que se juega con algo donde se vende muchas veces una fantasía, que es que nosotros no tenemos paro. Nosotros, entre películas o entre obras de teatro, descansamos. Nosotros tenemos un 7% de gente que trabaja y casi un 80% de precariedad. Pero como lo que se ve es el éxito y hay que vender ese éxito, el que no trabaja vive vendiendo una falsa felicidad, lo que planteaba un Instagram donde está muy feliz, donde vendió un proyecto que no es un proyecto, porque el paro en todos los trabajos da mucha vergüenza. Pero en un trabajo que se supone que si no eres alguien no eres, da mucha más vergüenza. Yo creo que con todo lo que estamos viviendo ahora, con todas las leyes que se están currando, luchando contra viento y marea, yo creo que este es un momento muy, muy, muy importante para la cultura, para todos los sectores de la cultura, porque es el momento propicio para asentar las bases para luchar contra la precariedad. Y nada más. Eso. ¿Cuántos minutos he hecho? Gracias. Hola. Buenas tardes. Yo me voy a llevar la reflexión, la pregunta que ha hecho Mariano, me la voy a llevar un poco más también a mi terreno. Si existen espacios en los cuales se han sentido de alguna manera marginados, pues a estar en una línea política. Y yo creo que sí. Yo creo que precisamente en muchas ciudades del Estado ha habido muchos centros sociales en los cuales se han hecho aulas de creatividad y de acceso a gente desde los barrios, gente que no tiene otra manera de acceder de una manera creativa, donde juntarse y donde poder, digamos, dar rienda suelta a su creatividad. Hacia eso me voy a llevar yo esa pregunta. Porque sin estos centros hay muchos grupos, en mi caso, muchos grupos de música que no hubieran nacido. Es en ellos donde se toma conciencia y donde uno decide en un futuro siendo adolescente hacia dónde se quiere dirigir con su creatividad. Hoy en día muchos de estos centros que han desaparecido, pese a tener una corriente, una ideología diferente a sus ayuntamientos, han sido marginados políticamente con un afán, con un afán que ese tipo de creatividad como que no interesa a un sector de mercado, a un sector de cultura, en la cual la quieren un poco tapar, como que no exista y como que no tengan voz. Entonces, respondiendo a esa pregunta, creo que sí, que existen espacios y que han sido marginados en algunas ocasiones, pese a estar en políticas iguales en algunas comunidades. Bueno, os felicito de verdad por vuestra concesión. O sea, ojalá no tengamos aquí porque estamos respetando el timing escrupulosamente y eso dará oportunidad a que pueda haber más participación de las personas que asisten al coloquio. Bueno, la segunda pregunta que quiero lanzar, digamos, hila bastante más fino en cuanto a problemáticas en concreto, que es que vamos a ver, en este momento, nosotros algo que hemos teorizado mucho en Podemos es que una de las grandes asignaturas pendientes que tiene nuestra sociedad es recuperar el valor social de la cultura. La cultura tiene muchos problemas de tipo social y de tipo laboral, básicamente porque, primero, al no estar bien conocida, al tener nada más que la idea a nivel global por parte de la sociedad de una cultura de escaparate, no se conoce toda la problemática laboral que hay detrás. Y, por tanto, al no conocerse, pues se tiene una visión muy distorsionada. Es lo que se suele decir siempre, por ejemplo, tú, Juan Carlos, seguro que lo habrás experimentado alguna vez. ¿Tú a qué te dedicas? Yo soy músico. Ah, y aparte de eso, ¿en qué trabajas? Es decir, no se considera que el trabajo cultural sea un trabajo como tal. Entonces, esto lleva a la disfunción de que incluso hay un gran sector de la sociedad que considera que la popularidad o el reconocimiento social, por ejemplo, de una buena actriz, de un buen actor, de alguien que consigue, por así decirlo, la fama en el mundo de la cultura, ya es en sí una remuneración. Ya es en sí, digamos, algo, es la contrapartida que la sociedad le da por haber hecho ese trabajo cultural. Cuando realmente, como tú decías, efectivamente, ese trabajo necesita de una remuneración, de una dignidad profesional para poderse seguir haciendo. Entonces, ¿qué opináis o cómo veis esta disfunción que se da de no considerar la cultura como realmente una actividad laboral, como un trabajo en sí? Y sobre todo, esa visión equivocada de que la popularidad, la fama, el éxito, ya es en sí una remuneración. Yo creo que… no sé si tiene que ver o no tiene que ver, es lo que asocio. La cultura cambia. Quiero decir, la cultura, una obra de teatro, una interpretación puede crear escenarios que hasta ese momento no existían. Algo que me ha quedado grabado es el poder que tenemos y verdaderamente tenemos poder para crear escenarios que no existen. Con esto, ¿qué quiero decir? Con esto, ¿qué quiero decir? Si una serie pone a una mujer transexual, a un hombre transexual teniendo éxito, es un horizonte que abrimos que a lo mejor hace diez años no existía. Es un poder que tenemos. Crear unos espacios, crear un imaginario que muchas veces es peligroso. Por eso, creo que en la cultura y a la cultura se la vapulea de esta manera. Porque alguien que no es independiente económicamente, no es independiente. Por lo tanto, no va a poder seguir creando. Por lo tanto, no va a poder crear esos espacios imaginarios. Por lo tanto, va a vivir en la miseria. Por lo tanto, esos nuevos espacios imaginarios van a ser undergrounds y van a llegar a muy poca gente. Creo que todo tiene que ver con el poder que tenemos y con la necesidad de que lo que estaba diciendo, de que esos espacios culturales, undergrounds, políticos sean escondidos. Por lo tanto, ahora mismo lo que vemos no es muchas veces un reflejo de lo que está pasando, sino lo que las grandes empresas y las grandes plataformas desean que sepamos y cuáles son las luchas que debemos luchar. Y hay tantas voces, tantos nuevos lugares, tantas personas, que creo que es muy difícil no intentar apagar las voces. No sé si se ha entendido. Aquí hay muchos temas. ¿Aquí? ¿Bien? Me como el micro que se dice en radio. Pues es que hay unos temas que hay muchísimos. El primero que María ha tocado es el tema de la independencia en cualquier ámbito, en el periodístico, en el cultural. ¿Cómo se garantiza a día de hoy la independencia de que tú puedas hacer lo que tú quieres hacer en un sentido ya no solo expresivo, incluso yo diría profesional, en conciencia con lo que tú consideras que se tiene que hacer? Por ejemplo, es que en el ámbito periodístico es clave para mí y cuando yo intento saber hasta qué punto la vocación, por ejemplo, artística o periodística es genuina, puesto que si de verdad es algo que vas a necesitar para sentirte completa y demás, yo en no pocas ocasiones diría que se garantizara tener cubierta esa parte y luego dedicarte plenamente a algo que si no te haría infeliz o desgraciada. Esto en el ámbito periodístico, por ejemplo, para poder ejercer es así. Para que no haya una influencia sobre qué se ha de escribir es de esa manera o en proyectos muy determinados que normalmente tienen que ver con la autogestión. E incluso en esos entornos también hay ciertas servidumbres. Entonces, ¿cómo garantizar esa independencia para ser perfectamente libre a la hora de expresar? Yo diría que en determinadas cuestiones ser honesta con lo que quieres decir y cómo hacerlo. Y por lo tanto también con una misma y con el público, con quien lo vas a ofrecer. Esto para mí es muy importante. Y aquí creo que Alberto lo ha tocado en cierta medida, que es esa cuestión de hasta qué punto también esa libertad a la hora de crear esa verdadera subversión en lo que tiene que ver también con la expresión, sobre todo si hablamos de cultura, si hablamos de cine, si hablamos de cómic, de literatura. Y creo que es clave. Y ahí es curioso porque hace poco me encontré con una entrevista muy interesante de hace tiempo de Angélica Lidl, que hablaba también de hasta qué punto la expresión también es el discurso. Ella decía que para determinadas cuestiones estaba el Código Civil y que para lo que tiene que ver con la cultura tiene que ver también con esa exploración de la oscuridad de todos y todas, de todas nosotras. Y es algo que también me da que pensar, sin duda, sobre todo a la hora de pensar la cultura a día de hoy. Bueno, yo escuchando a los dos, a los tres, voy a sacar mi corazoncito anarca, mi corazoncito anarquista, para comentar algunas cosas. Yo antes he comentado el carácter emancipador que creo que tiene la cultura y también quiero decir que aquí hay una cuestión detrás de todas estas cuestiones que estamos hablando y que es una cuestión central y que ya he comentado antes, pero insisto, que si concebimos la cultura en el sentido reducido de la práctica creativa, es decir, cine, música, teatro, parece que el objetivo básico es el reconocimiento, el éxito, que es lo que mide en buena parte esto. Pero para eso estamos haciendo caso a lo que en algún momento yo llamo el activismo cultural neoliberal que pretende separar la cultura como un tejido social, político, económico de la práctica creativa. Es decir, en muchas ocasiones las políticas de derecha se han basado en pensar que la cultura es una cosa como si fuera un trozo de celofán que podemos separar de la realidad y poner donde queramos. Como recuerdo hace poco, hace unos años, cuando la ley de mecenatgo salía muy contento de todos los diputados diciendo que era magnífico y no estoy en contra. Pero me pareció magnífica la expresión de Marta Rivera de la Cruz. Hemos llegado a acuerdos porque no hemos hablado de política. Entonces, como la cultura no se habla de política, podemos llegar a acuerdos. Esa es la trampa esencial del neoliberalismo. Es pensar que no hay una relación estrecha y directa entre ambos espacios. Porque también yo tengo la suerte, yo jamás y digo que tengo la suerte, pero no me gustaría en absoluto, y aunque pudiera ahora mismo, no quisiera trabajar de la cultura, trabajar del arte o trabajar de la literatura. Y conozco magníficos artistas, como Han Hak y muchos, que se niegan a vender su obra. Son magníficos artistas que trabajan en otra cosa y se dedican al arte y viven de eso. O sea, viven de otra cosa y no viven del arte, que me parece también una postura interesante en muchos sentidos. Que evidentemente cada caso es distinto y no se puede generalizar. Entonces, yo creo que es importante concebir la cultura también en este sentido amplio y darnos cuenta cómo el propio activismo de la derecha lo que está logrando en muchas ocasiones es que se queden con palabras como creatividad o imaginación. Esto también lo he contado una vez. La idea de imaginación al poder de los situacionistas en mayo de 68 era posicionar al sistema. Ahora no nos extrañaría salir a la calle y ver en el Banco Santander que ponga imaginación al poder como lema de los emprendedores o algo así. De cómo se han quedado con palabras. Y creo que por eso digo que en la cultura hay una parte de conflicto que es importante. Y acabo con dos preguntas que están relacionadas. Y creo que ningún partido desde el principio de la democracia, desde los 70, 80, hacia hoy, ningún partido se ha preguntado algo básico y fundamental. Y es ¿para qué queremos los museos, por ejemplo? ¿Para qué queremos el Prado? ¿Para qué queremos ser Reina Sofía? Eso es lo que vamos a hablar así. Pero ¿para qué? Hay que planteárselo porque las políticas culturales en espacios de arte son las mismas que puso UCD. Cambió casi una piz. Es decir, no hay una pregunta de ¿para qué queremos un museo? ¿Vale? Y otra pregunta, y creo que para mí es esencial. Y es lo que los psicólogos llaman la pregunta milagro, ¿no? Es decir, imaginad que mañana por la mañana se da el milagro y todos los artistas cobran lo que merecen. ¿Cambiaría algo la cultura? ¿O simplemente la gente cobraría lo que merece? Es decir, podemos hacer análisis económicos de problemas sociales y culturales, pero no podemos hallar soluciones únicamente económicas a problemas sociales y culturales. Y es un grave... Si aceptamos que los problemas son solo económicos, si son solo cuestiones de régimen económico, pues apague, vámonos. Es decir, tenemos que pensar la cultura de un modo más complejo a nivel transformador y conflictivo, ¿no? Y creo que es una cuestión que está detrás de estas ideas, ¿no? Es un poco lo que quería señalar. Bueno, pues... Mi reflexión ante la pregunta de Mariano es continuar un poco con el chascarrillo que ha hecho de a qué te dedicas, ¿no? Pues sí, alguna vez uno tiende a tener que mentir, ¿no? Porque vivimos en una sociedad a veces del tanto tienes, tanto vales o tanto eres. Sí es verdad que algunas profesiones como las nuestras se desvalorizan en el momento en el que no sales en televisión, en el momento en que no eres una gran estrella, en el momento en que no pisas esa alfombra roja, ¿no? Claro que se dan esas situaciones. A veces uno espera que te digan ¡Ah, eres músico! ¿Qué tocas? ¿El bajo? Sí, pues véndelo. Parece que es la única manera de ganar dinero, ¿no? Vendiendo tu instrumento, ¿no? Pero lo que tú haces no está relacionado también con una parte de educación que también es cultura. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que algo que se puede aportar a esta sociedad es tanto a nivel cultural como de educación. Es aportar lo que sabes hacer. Es como el que es un buen camarero está contento de hacer su trabajo sin más, sin ponerse más estrellas. O como el que es un buen trabajador, un buen mecánico, ¿no? No eres más ni menos que un trabajador. En nuestro oficio es igual. Somos trabajadores. Somos rock and work, en mi caso, ¿no? Y yo creo que eso nos define también como personas. Yo creo que las estrellas tienen que estar en el cielo y es donde mejor las veremos. Perfecto. Bueno, pues al hilo de lo que estabais hablando también vamos llegando a otra de las preguntas que habíamos preparado y en donde creo que además tú, Alberto, has planteado un debate que puede ser interesante. Obviamente, los problemas de la cultura no son solamente de tipo económico y social, pero en la conyuntura en la que estamos probablemente los problemas laborales, económicos y sociales sí sean por lo menos los más acuciantes para una gran parte del sector. Entonces, la pregunta que queremos lanzaros desde aquí es, desde la política, ¿cómo podemos hacer? ¿De qué forma podemos abordar algún tipo de solución o algún tipo de políticas o de diseño estratégico para evitar que los trabajadores que no están en la alfombra roja, que tienen que además trabajar en condiciones muy precarias, con problemas de intermitencia, con problemas de falta de seguridad laboral, con problemas incluso fiscales, porque tienen en ocasiones que enfrentarse a un régimen fiscal que no está bien definido y que es injusto. ¿Cómo se puede intentar abordar políticas para combatir esa precariedad y para que los y las trabajadoras de la cultura tengan una vida digna en la cual puedan desarrollar su actividad sin más preocupaciones que hacer bien su trabajo? En lo que hemos trabajado desde el sector de... Bueno, entre otras cosas, en el sector del cómic en relación, por ejemplo, con el estatuto del artista que entendemos que es interesante sobre todo en la formulación y en el hecho también de que congrega, digamos, a todo el abanico, que también hay que entender en su idiosincrasia, que eso también es algo que a nivel político es importante, porque en realidad toda esta cuestión es muy compleja teniendo en cuenta que cada ámbito tiene incluso también dentro del caso, por ejemplo, del cómic, muchísimas realidades. Y desde luego una de las cuestiones que también nos interesaba a quienes estamos trabajando esta cuestión es que el medio en sí también se ha visto como tal, como lo han hecho los compañeros del videojuego, que todo se ha dicho. Por eso también hay que ver ahí qué potenciales en otras capitalizaciones tienen según por qué se ve uno y no otro. Pero es que en todo lo que estábamos comentando creo que está la cuestión también del cansancio, de todo lo que tiene que ver con el trabajo que también conlleva la especulación, que también ha salido. Y eso es un trabajo, por ejemplo, que es invisible. Es decir, se le da por hecho a todos los creadores y creadoras ese escaparatismo, ese trabajarse la imagen en un mercado también de este intercambio. Y esto también creo que hay que tenerlo, creo que hay que tener en cuenta demasiadas cosas en todo esto. No solo, también el visibilizar todos los procesos. Porque, por ejemplo, si aterrizamos a determinados medios, ámbitos, como puede ser el cómic, hay toda una serie de procesos que no se saben, que existen, que no se ven, y eso hay que también saber, bueno, hay que trasladarlo y hay que también querer mostrarlo. Y luego en esa cadena volvemos otra vez al verdadero estado de lo que estamos haciendo. Y de verdad insisto con el tema de la especulación y la capitalización, porque también hay que preguntarse, por ejemplo, todo lo que se edita y las tiradas que se editan, que son muy, o sea, se editan muchos títulos y muy pocos ejemplares, pero muchísimos títulos. ¿Qué es lo que conlleva eso también dentro de la propia cadena de producción? Y al final, bueno, el creador, cuánto se le paga por seguir alimentando la máquina, ¿no? Entonces, esto creo que es algo también muy importante a tener en cuenta a la hora de no solo visibilizar los procesos y saber quiénes están, dónde y cuánto cobran. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a poder tampoco acometer en condiciones una serie de políticas si no sabemos exactamente cuál es la realidad de todos los sectores, porque hay muchísimos. Entonces, esto entrando en esa lógica, en la lógica del trabajador, trabajadora que está en esta rueda. Yo creo que sería interesante, sobre todo después de la pandemia, que hemos sufrido y que hubo un momento en el que parecía que se iba a reflexionar también sobre esta cuestión. El hecho de hasta qué punto hay también una dinámica que yo al menos no estoy segura de que sea la mejor en un sentido de sostenibilidad de la propia vida incluso. Además, has dado una expresión que es alimentar la máquina. Esa es una cuestión fundamental de todos los procesos cuando hablamos de cultura y de creación cultural y de trabajo cultural. Claro, la cuestión de la precariedad de todos los procesos que están detrás de la producción de un libro, la producción de una película, la producción de una obra teatral, son enormes. Evidentemente, es un proceso muy complejo donde sí que se dan situaciones de verdadera precariedad y verdaderas situaciones problemáticas que todos conocemos. Creo que la precariedad se puede abordar con políticas culturales que puedan generar espacios de estabilidad y con políticas fundamentalmente públicas. El tema es cómo hacerlo, cómo estabilizar. Porque la mayoría de la cultura, no nos olvidemos, es una cuestión que no puede soportarse por sí misma. Necesita una democracia de verdad detrás. La democracia es un elemento fundamental vinculado a la cultura. La democracia no es solo lo que diga la mayoría, sino también proteger a esa minoría o proteger espacios como la cultura, que son herramientas fundamentales de cualquier crecimiento de cualquier sociedad. Por lo tanto, son piezas esenciales que deben ser vinculadas a esas políticas culturales que han de reclamarse. Y luego, hay varias cuestiones aquí que he notado porque se me ocurrían. Pero una cuestión muy curiosa es la trampa del PIB, que es una cosa muy curiosa que saca siempre a colación cuando se dice que la cultura aporta el 4% del PIB al Estado. Bueno, vale. El PIB vinculado a la cultura se hace a partir de 1999, cuando el FMI introduce la cultura en los registros del PIB. Y lo hace en un momento curioso. Pensaba que es el momento del Guggenheim, el momento de la gran explosión económica en el que la cultura se convierte en un territorio de inversión. Parece que el 4% del PIB es que estamos todo el día yendo al cine, al teatro, comprando libros. Y no es así. En el PIB de la cultura entra, por ejemplo, todos los periódicos deportivos, entran todo lo que es lo que tiene el depósito legal. Es decir, la impresión del manual de instrucciones de la aspiradora entra en el PIB de la cultura. Es decir, todo lo vinculado al turismo. Si hay una heladería al lado del Palacio de Exposiciones, el gasto entra en la cultura. Es decir, se ha convertido en un cajón de desastre enorme en el que se sirve para legitimar un montón de cosas. Es decir, no nos engañemos, el 4% del PIB, si realmente fuera cultura en el sentido de cine, teatro, seríamos los mamos. Sería una pasada. Es decir, cómo se construyen también las dinámicas, las propias mentiras dentro del ámbito de la cultura. Porque es un tema también muy interesante de todo este proceso. Y luego no olvidar que es muy curioso el tema de la precariación y el tema del desarrollo del capitalismo. Porque pensad que a mí eso me ha dado fascinado. Yo cuando escribí Los límites de lo posible, para escribir ese libro estuve durante meses haciéndome pasar por emprendedor y yendo a un montón de cursos de motivación, de autogestión, de psicodrama, de todas esas cosas que hacen en los coaching. Y había un momento muy curioso en que casi todos estos libros de autoayuda y cursos te decían que el emprendedor es como el artista, que siempre está en riesgo. Fijaos cómo se hace hasta a la inversa. Es decir, se coge la figura del artista como alguien que surfea la ola del riesgo. Y entonces eso es una cosa positiva. Fijaos un poco cómo hasta se da la vuelta y se consumen ese tipo de cosas. Es decir, vuelvo al principio. La cuestión está en cómo cancelar todo esto desde puntos de vista distintos. Y el tema fundamental desde el punto de vista es que se generen una serie de políticas públicas vinculadas a unos programas democráticos en torno al acceso a la cultura y al desarrollo de la cultura. Y es un poco lo que quería señalar. Yo no lo sé. No, no lo sé. Quiero decir, lo que consumimos es cultura. No lo sé. Creo que la pregunta es muy, muy, muy compleja porque habría que preguntarse, como decía Alberto, para qué están los museos. ¿Para qué? Creo que hay que cambiar toda la estructura de consumo porque creo que la cultura es diálogo, la cultura es encuentro y, sobre todo, la cultura no es soledad. ¿Y cuántos de nosotros no estamos solos viendo series? ¿Cuántos de nosotros no llega un momento donde consumimos en soledad? Donde analizamos la película, analizamos la serie nosotros con nosotros mismos sin un interlocutor. Entonces, no tengo ni idea, no tengo ni idea cómo se cambia económicamente. Por supuesto, con leyes, para evitar la precariedad, sí. Pero creo que es muchísimo más complejo cambiar una estructura que siempre nos pide que consumamos. No que saboreemos, sino que consumamos rápido y mucho. Entonces, creo que hay que cambiar todo, el sistema. Bueno, pues ante esta cuestión me voy a llevar otra vez la pregunta de Mariano sobre el ámbito de reconocimiento laboral o llámalo la precariedad laboral de algunas personas que trabajan dentro de nuestro entorno, dentro de nuestro sector. Yo creo que… ¿Cómo habría que empezar a abordarlo? Pues yo creo que entrando desde adentro, primero revisando cuáles son… Nosotros conocemos nuestros derechos, nuestras obligaciones, ¿no? Pero eso de los derechos son pocos. Yo creo que hay que profundizar, hay que actualizar nuestro estatuto de trabajador y empezar también por ahí, ¿no? Que no se nos considere… no queremos ir de víctimas, pero tampoco queremos que se nos menosprecien como trabajadores de lo que hacemos. No sé, no sé, en el mundo del cine, en el mundo de la música, etcétera. Yo creo que hay que actualizar esto y llevarlo también… Y fijarnos cómo se aborda también en otros países. Porque hay veces que podemos aprender también un poco de los demás, ¿no? En el ámbito laboral, en el ámbito nuestro de la música, pues hay muchas cosas que no están reconocidas, ¿no? Es ridículo, ¿no? Cuando a veces te enfrentas a un médico y le dices que tienes un problema de tinnitus y te dice que eso no lo contempla tu, digamos, tu contrato, ¿no? Es que, claro, este es un régimen que… ¿cómo que no va a contemplar que yo puedo por el uso prolongado y durante un montón de años yo no puedo tener una enfermedad profesional? ¿Por qué no abordamos también eso? ¿Por qué eso no lo contemplan algunos estatutos de la seguridad social? ¿Por qué tengo que yo ir a un médico privado pudiendo tenerlo uno de la seguridad social que pudiera abordar mi problema? ¿Por qué tengo que recurrir a los servicios privados como trabajador? ¿Por qué no se revisa esto? Esto en otros países es algo actualizable y yo creo que también está dentro de esta pregunta de cómo no llegar a esa precariedad también revisando nuestros estatutos de nuestro régimen de trabajadores. ¿Oye? Lo que ocurre es que hay autores y autoras que están en su casa con un deadline tras otro deadline tras otro deadline, solos delante de solas, delante de su mesa de dibujo, entregando e incluso aisladas, personas aisladas, trabajadoras aisladas, que esto lo hemos ido viendo y según lo hemos ido trabajando, por ejemplo, en el colectivo de autoras de cómic, desde 2013 hasta aquí, hasta qué punto en el ámbito del cómic se decía hace no tanto tiempo que no había mujeres, que no las había habido en la historia o muy pocas y claro que las había habido, pero en sectores y en estadios donde nadie miraba. Y desde luego también el hecho de que las propias de nuestra generación nos encontramos y nos reconocimos, diciendo, ah, espérate, que somos muchas. Sí, pero cada una antes estaba en su casa delante de su ordenador, de su tablet o de su mesa de dibujo pensando que era la única y que no había esa red. En el momento en el que hay una red es interesante porque hay una conciencia también de colectivo en el sentido, sin duda, de reconocerse también con ese trabajo y esa manera de trabajar precario. Y también dependiendo también de la generación, dependiendo también del tipo de trabajo que se lleva a cabo sin ir más lejos, mucho de ese trabajo que se firma como autor o como autora de un TVO está en realidad sostenido por muchísimos encargos de ilustración, muchísimos encargos publicitarios, por cierto. Es decir, hay ahí un tema de sostenimiento, sin duda, de la vida en ese foco, pero también, y vuelvo a estatuto del trabajador, autónomos como autónomas, claro, y conciencia de grupo como que se ha ido trabajando con usted. Hace más de 30 años que no hay una revisión. Hace muchos años que no hay ningún tipo de revisión de cuáles tú… O sea, sabemos nuestras obligaciones, nos aburren con un montón de historias, pero realmente no se aborda también desde abajo, ¿no? Y yo me fijo en lo que sucede en otros países y es al contrario. O sea, tiene una actualización constante porque también el arte y el artista va evolucionando, con lo cual nos encontramos cada vez con otros parámetros. No es equiparable también a lo de hace 30 años que ya está considerado, pero sí vamos avanzando hacia un futuro. Eso tiene que ser revisado también. Claro. Y ahí hay una serie de realidades actuales que ahora mismo no están contempladas o que tampoco están incluso, digamos, vuelvo a insistir otra vez en el estatuto y en cada una de las áreas y en cada una también de la panoplia que hay de distintas idiosincrasias, ¿no? Y aquí en ese sentido el trabajador, trabajadora autónoma también entra un poco en ese punto. Además, ¿en qué es? ¿Empresaria de sí misma? ¿Cómo codificamos esto para poder establecer también una serie de políticas? Y luego cuando nos toca luego también ver ese resultado económico que lo necesitas para vivir, luego dices, ¿y cómo lo facturo yo ahora? ¿Bajo qué? ¿Me voy a una asociación? Porque claro, estamos en un crimen también muy atemporal, muy atal. Y es una pregunta muy amplia y una respuesta que quien la tiene también un poco. Yo creo que hay que trabajarla. Hay que buscarla y trabajarla. Bien. En ese sentido, yo creo que también merece la pena, por un lado, recordar que está en trámite y parece que existe voluntad de llevarlo a cabo por parte del actual Ministerio de Cultura la elaboración definitiva del Estatuto del Artista y del Trabajador de la Cultura que contempla muchos de los problemas que se han señalado aquí, al cual yo, por ejemplo, sumo uno que me parece muy importante. El reconocimiento de los necesariamente obligatorios periodos de reciclaje y de formación. No olvidemos que la tecnología está penetrando también mucho en el mundo de la cultura y desde un ingeniero de sonido, un técnico, un diseñador gráfico, un dibujante, incluso hasta la creación, por ejemplo, de un escenario, de una decoración, ya el mundo digital, los ordenadores han entrado ahí con mucha fuerza y son herramientas imprescindibles. No todo el mundo tiene la capacidad de reciclarse, ni mejor tiene el tiempo ni la posibilidad de hacerlo, con lo cual también hay que crear algún tipo de estructura que permita al artista reciclarse en ese sentido y tener acceso a una información y a unos nuevos conocimientos que le permitan seguir desarrollando la actividad. Yo antes de lanzaros la última pregunta, la verdad es que tengo que reconoceros que lo había olvidado, pero quería compartir una frase que ha dicho María, que de hecho la ha vuelto a repetir en cierta manera en su intervención y que creo que realmente debemos tener muy en cuenta. La cultura hay que saborearla, todo lo demás es información, ansiedad y angustia. Tú te has referido ahí en ese sentido, en ese ámbito en el cual nos han colocado, en el cual tenemos que estar consumiendo constantemente y hemos entrado en una dinámica que es realmente muy perversa. Yo comparto contigo y creo que es muy importante que tengamos esa perspectiva de que la cultura no es algo que se tenga que deglutir, sino que al revés, hay que saborearla, valorarla, lo que decimos de recuperar ese valor social, de disfrutarla en su verdadera dimensión. Finalmente, la pregunta que yo quiero lanzaros desde la mesa, antes de pasar a lo que quieran comentarnos la gente que ha venido a este coloquio, es que poniéndonos en un escenario más o menos ideal en donde ya se haya conseguido crear, por un lado, esa estructura política, esa estructura económica que permita al conjunto de los trabajadores y trabajadoras de la cultura tener acceso a unos salarios dignos y vivir en unas condiciones dignas y no precarias. ¿Pensáis que eso es compatible con el reconocimiento social y con esa valoración más amplia, más grande que se tiene del artista como tal? ¿Es compatible? ¿Incluso pensáis que a lo mejor un escenario en el cual la cultura haya conseguido ese valor social, tenga ese reconocimiento de derechos laborales y puedan ejercerse, ¿ayudaría a que la cultura en su conjunto sea más valorada y sea más tenida en cuenta? Esto es una trampa, ¿eh? Ser la primera. Así os lo digo con cariño. Aquí vuelvo a otra obsesión que es el tema del escaparatismo hoy, que también tú propones un futurible, cosa que podemos ahí imaginar si ya tuviéramos un ámbito, ¿no? Y entonces en esa, digamos, valoración en el ámbito público, ¿no? Si la esfera pública fuera, insisto, una esfera pública y no un mercado, que para mí sería el ideal y una maravilla. Pero es que a día de hoy vuelvo otra vez a que todo el tema del escaparate y de ese cansancio e incluso también esta aceleración, ese consumo constante. Es curioso además que María haya sacado el tema de las series porque es el nuevo Soma. O sea, reafraseando a Huxley, es auténticamente el nuevo Soma de nuestros días. Y luego a la vez entiendo la contradicción de muchos compañeros y compañeras que están cruzando los dedos para que su cómic se termine convirtiendo en una serie de televisión, porque, bueno, una serie de televisión, entendedme, de plataformas, porque, claro, les soluciona una década de la vida, ¿no? Entonces, estas cuestiones creo que son muy importantes de acometer. Y como la esfera pública actual no es pública, sino que es escaparate, y no sé si alguna vez fue pública tal cual en un sentido utópico, permitidme que seas escéptica. Sí entiendo de todas maneras que todo trabajo tiene que ser digno y desde luego cómo hacer, cómo desear que la cultura sea valorada, sin duda. También aquí podemos mirar a otros países que han tenido una inversión a nivel cultural muchísimo de políticas públicas y de, digamos, muchísimo mayor, ¿no? Pero esto, claro, es todo multinivel. Es bibliotecas, es educación, educación, educación. Y, bueno, y también en lo que me respecta también a lo que yo me dedico en parte, creo que más crítica y menos prescripción y menos promoción. En un sentido, de verdad, el pensamiento crítico está ligado a la cultura. Y creo que muchos compañeros y compañeras, y me incluyo porque seguro que esto nadie puede decir que no ha caído en según qué dinámicas, no podemos confundir el proyectar también determinadas cuestiones que tú consideras que dices, ah, pues esto está muy bien, voy a hacer… Pues todo el tema promocional y crítico creo que es algo que tiene que estar muy bien dividido. Y creo que la crítica, porque esto se habla mucho, ¿no? La crisis en la que está la crítica, que la crítica ya no pinta nada, es también sintomático de nuestro presente y de nuestro presente cultural. Porque cuando la crítica es fuerte, el pensamiento crítico también lo es. Voy a tratar de un poco de hilar también lo que me estáis comentando, porque creo que es una pieza fundamental de todo esto que estamos tratando de debatir esta tarde. El reconocimiento social yo creo que pasa, y David lo habéis comentado, por la transformación social. Es la base fundamental esa que contaba también antes del tema de las políticas públicas. Citando al viejo y siempre joven Karl Marx, Marx decía que el capitalismo siempre va a ser hostil al arte, siempre, en cada ocasión, ¿vale? A no ser que lo asuma como propio, ¿no? Digo esto porque, hilando, hay una cosa que estaba pensando y es cuando empezó la pandemia hubo una carta al ministro de Cultura firmada por un montón de premios nacionales y la carta era verdaderamente desde el punto de vista bochornosa. fundamentalmente porque el eje fundamental de la carta era Jesúsito, que me quede como estoy. Era, por favor, que se mantenga el consumo, que se mantenga. Cuando era una ocasión muy buena para transformar lo que son las arquitecturas institucionales de las políticas públicas en la cultura, ¿vale? Por ejemplo, yo lo puedo conocer más, el ámbito de las artes y de los museos, ¿vale? ¿Os imagináis que en un ayuntamiento dentro de la concejalía de obras públicas los que tomen decisiones fuesen los constructores? Pero en el sentido legítimo, es decir, que todo el mundo lo sepa, que estén tomando decisiones. Sería corrupción, es decir, porque... Pues en el arte, yo qué sé, en el Reina Sofía, el patronato del Reina Sofía, hay galeristas y coleccionistas que utilizan lo público para revalorizar económicamente su colección privada. Y no hay ningún problema, ¿por qué? Porque es cultura. Como es cultura, hombre, como dicen que son magnánimos, nos ayudan, ¿vale? Pero están los elementos, las arquitecturas institucionales, por ejemplo, de los museos públicos, es aberrante, que si telefónica, que si los coleccionistas, que si los galeristas, revalorizando, usándolo público para su propio beneficio. Luego hacen un par de exposiciones que parecen como iconoclastas y rompedoras, y ya manejan ambos territorios, ¿no? Pero Reina Sofía sería un claro ejemplo de todo esto. Pero hay más. Imaginemos que vamos al centro de salud y nos dicen mira, si pagáis 5 euros más, os atendemos primero. Diríamos, hostia. O si en el colegio público pagas 5 euros más, ponemos a tu hijo primero en la fila. Sería aberrante, o sea, sería... Pero vamos a un teatro público, y entonces hay entradas más caras y más baratas. ¿Vale? Porque, claro, estamos fomentando el elitismo desde lo público. ¿Vale? Es decir, ¿por qué? Porque es cultura. Ah, bueno. Entonces, como es cultura, hay que permitirse la precariedad. Y eso está muy vinculado a la precariedad. ¿Cómo se utiliza la cultura como máscara para todas estas precariedades que están detrás de todos los procesos culturales? Y creo que muchos de los problemas de reconocimiento, muchos de los problemas sociales, muchos de los problemas de precariedad vienen de esta concepción de la cultura como algo separado de los problemas sociales. Como algo separado. Entonces, bueno, pues la precariedad se tolera en estos sentidos. Creo que es una cuestión que tiene mucha cola detrás. Lo has dicho antes, que me ha encantado el ejemplo de la relación entre arte urbano y urbes con un determinado perfil conservador en este sentido. Pero, claro, estamos hablando también de los procesos gentrificadores que, al menos a mi compañero Diego Salgado en Trincheras de la Cultura Pop, y a mí nos gusta, sobre todo, tratar cómo en realidad el proceso gentrificador no es solo urbanístico, es del uso que se hace de los capitales simbólicos para, digamos, trasladar, nunca mejor dicho, un valor que estaba en una parte a otro. Y es en ese embellecimiento, en eso que yo llamo procesos de dignificación con muchas comillas, en los que dices, bueno, pero espérate en el proceso que ha pasado. Y esto es lo que también, una vez más, en realidad esto es cultura de la paranoia constante. Hay que estar paranoico siempre, es lo que tiene el pensamiento crítico, porque es que es por todos lados, es siempre como, perdona, esto no estaba mirando y ya te lo han colado. Los espacios de gentrificación están muy relacionados con toda esta cuestión. Además, fijaos la trampa incluso en la palabra gentrificación, porque en realidad la traducción correcta sería algo así como hidalguización. O sea, ocultamos que gentrificar es convertir en algo más digno, en algo más elevado. Aburdezado, claro. La palabra gentrificación tiene su trampa en la propia traducción de la palabra, que es muy curioso de cómo hemos jugado para gentrificar suena hasta molón y todo, pero claro, es un problema de transformación del capital. Pero en realidad es algo que también ha pasado, por ejemplo, con el tema del cómic, desde lo popular hasta el objeto digno que es el libro, porque todo el mundo sabe que los cómics son, si no, pues nada, lo que leen los niños y ya está. No. Pero en esos procesos es cuando dices, vale, tienes el libro, pero en ese libro al autor, ¿cuánto tiempo ha estado, o la autora, ha estado dibujando y cuánto se le ha pagado? ¿Qué tirada de esa obra se va a hacer y cuánto tiempo de vida va a tener en el mercado? Es que, tela, ya os digo yo que precarizante es bastante la estrategia. Sí, sí. Perdón. No, no, estaba escuchando... Bueno, recojo. Para mí la cultura popular tiene que venir de abajo, arriba. Y si viene de arriba a abajo, mal. Chimpón. La cultura popular recoge el sentir del pueblo. Y si viene de arriba a abajo, algo estamos haciendo mal. Si los centros culturales son fundaciones puestas por bancos, mal. Si Madrid está llena en los últimos años de fundaciones de arte, de fundaciones del Banco de Santander, de Bankia, de Caixa... Los centros culturales que vamos cerrando los van cogiendo las grandes bancas. Y lo mismo, la cultura tiene que venir de abajo arriba. Si las grandes empresas te dicen lo que tienes que escribir, como las plataformas, necesito tres comedias románticas, dos políticas y dos... Entonces, algo estamos haciendo mal. La cultura popular recoge el sentir del pueblo. Básicamente, si queremos revalorizar la cultura en general, el arte, yo creo que tenemos que empezar por la educación. Yo creo que es la base que sostiene el enriquecimiento cultural que nos va a llegar también de cara a un futuro. Si nos sentamos unas buenas bases de educación, gratuita, pública, pues vamos a generar esa élite cultural que solamente parece que unos pocos privilegiados están dispuestos a disfrutar yendo al Reina Sofía. He tenido la suerte de poder llevar una galería de arte en un barrio, en un distrito, en el distrito de Arganzola, hasta antes de la pandemia. Y recuerdo como algún vecino se acercaba a Curiosear, yo le invitaba a que pasara simplemente, ¿no? Y recuerdo que decía, pero tengo que comprar algo. Y digo, no, no, no tiene por qué comprar nada. Esto está para que usted lo disfrute y si quiere le traigo una silla y se sienta y disfruta usted lo que le pueda transmitir cualquiera de los artistas que tenemos en esta exposición. Yo creo que hay que empezar por ahí, por esa educación desde abajo, por lo que ha dicho María, una educación desde abajo que pueda llevar hacia arriba lo que es la cultura y sobre todo revalorizar en un futuro a que le podamos dar un valor añadido por parte de toda la población, no de unos pocos, que parece que son los mismos. Y coincido con ella en que cada día están las grandes ciudades, cada vez más llenas de fundaciones, en las cuales son bibliotecas y también galerías de arte. Coincido con ella en que también hay un mal por debajo, que ese es otro debate. Vamos a dejarlo ahí. Gracias. 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 Estructuralmente de tiempo vamos relativamente bien, con lo cual yo creo que si somos sintéticos y concisos a la hora de responder, creo que sí se podrá satisfacer a toda la gente que nos ha hecho llegar sus preguntas. Bueno, vamos a ver eso. No sé si todas van tratando más o menos de lo mismo. Yo, si veo que hay alguna pregunta más o menos repetida, entonces la obviaría, pero vamos, pero en principio… La primera que se nos plantea es la siguiente. ¿Creéis que la cultura sea consumida como un hobby… ¿Creéis que el que la cultura sea consumida como un hobby hace que la gente piense que ni sus trabajadores ni los temas que se tratan son tomados en serio? Yo creo que de esto hemos hablado un poco aquí, pero si queréis apuntar algo más. O sea, realmente eso. ¿Creéis que existe esa percepción de que mucha gente piensa que la cultura es un hobby? Así rápido, rápido. Que sea un hobby a mí me parece estupendo, a mí me parece fantástico. Lo único que creo es que si no hay discusión después de una obra de teatro, si no hay un intercambio de pareceres, casi es una masturbación, y lo digo así. Yo veo una obra y lo único con lo que me quedo es con mi propio parecer y con lo que yo pienso de esa obra y no hay intercambio, entonces solo me escucho a mí mismo. Es un yo, 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 yo. Lo que yo pienso. Entonces, es maravilloso que sea un hobby. Que sea un hobby donde hay siete amigos y uno discute. Y creo que también eso está afectando a nuestra comunicación. Porque vamos estando tan solos que el hecho de que alguien nos rebata casi nos parte en dos. Como si la opinión del otro nos anulara cuando la opinión del otro me genera infinidad de cosas y un debate interno y a lo mejor me hace crecer de otra manera. Creo que el poder debatir y compartir y entusiasmarnos porque al otro le ha gustado, pero nuestro diálogo es, ¿has visto esta serie? No, no la he visto. Vela, está muy bien. ¿Has visto esta serie? Sí, qué bien está. Pero como yo la vi en un momento y el otro la vi en otro, no hemos tenido. Entonces, creo que es cómo estamos consumiendo. Pero que sea un hobby, más hobby para mí no fue en mi adolescencia, pero siempre era compartido. La sensación, el momento, era algo compartido. Ya está. Sí querría hacer un apunte. Estamos en un tiempo que no ha pasado, de verdad, lo que ha pasado en los últimos diez años, por ejemplo, con todo lo que se entendía antes como cultura subterfugial, friki y demás, a día de hoy es mainstream. Y estamos hablando, además, de que la cultura ahora mismo es lengua franca. Es decir, hablamos y nos relacionamos a través de la cultura. Entiendo lo que está comentando María, más yo creo que en un sentido ceremonial, en un sentido también de compartir críticamente. Yo aquí vuelvo a insistir otra vez en el hecho de que también tenemos que ser muy críticos con nuestros propios procesos ahora y ser muy conscientes de la última transformación que sí ha habido y es el hecho de que la cultura es lengua franca. Hablamos a partir de las series que vemos. Y esto, a la vez, por ejemplo, en lo que tiene que ver con ficción y no ficción, a mí me parece curioso y creo que es sintomático, que sea más fácil entender, incluso ya no digo la política, pero la educación, lo sanitario y demás, mediado por la cultura, que a nivel, si lo preferís, periodístico, crítico, documental, analítico. Y esto creo que también hay que tenerlo muy en cuenta para reflexionar sobre la cultura también que queremos hacer. Y en parte explicaría esas adicciones, esas inercias, ese consumo, y porque al final todo el mundo quiere estar al día. Es que nadie se acuerda de la serie, ya no te digo de la semana pasada, sino del hitazo de ayer, de Netflix, y hoy qué es, ¿no? O la campaña del último Bond ya ha quedado atrás, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esta es una pregunta que me parece especialmente interesante y es un tema que quizá daría para una mesa completamente distinta. Se nos pregunta, aparte de las limitaciones económicas, ¿cómo os planteáis que se deberían afrontar las posibles censuras externas a las creaciones de cualquier tipo? Repito la pregunta, sí. Aparte de las limitaciones económicas, ¿cómo os planteáis que se deberían afrontar las posibles censuras externas a las creaciones de cualquier tipo? ¿Cómo deberíamos de reaccionar ante las censuras? Pues no haciéndoles mucho caso, porque si encima las hacemos caso, pues parece como que estamos dándoles la razón. Yo creo que hay que seguir actuando, hay que seguir creando a las censuras. Y cuanto más censuras tengamos, más voces tendremos, más razones de hacer creaciones que sean censurables, ¿no? Había gente que disfrutaba quemando libros en sus días antiguamente, hoy parece que vuelve otra vez la quema de libros, de canciones, de películas. Volvemos un poco a esa quema que siempre han querido, siempre han querido o no, que siempre han tenido en su mano esa antorcha para poder llegar a encenderla. Yo creo que la creatividad, si da pie a una censura, empezamos a hacer reacciones, empezamos a remover conciencias. Yo creo que puede ser una buena idea eso de invitar a que nos censuren para que salgan más cosas que sean un remanente, un revulsivo también. Como creador, claro que nos fastidia, por supuesto, ¿no? Algunos los hemos sentido en nuestras carnes, también algunas denuncias. Pero no por eso nos vamos a, como se dice, a chantar y a dar marcha atrás. Claro, el concepto mismo de censura es un concepto muy variable y muy voluble, ¿no? Quiero decir, ha ido cambiando con el tiempo, ¿no? Quizá hoy la más, incluso puede ser hasta más peligrosa que la censura es la autocensura, que en muchas ocasiones es más problemática dentro de lo que estamos hablando hoy día. La precariedad lleva a la autocensura y esa es más peligrosa que la propia censura en muchas ocasiones, ¿no? Y creo que hay que estar más alerta contra ese problema, precisamente por eso. Porque si establecemos toda vinculación con la cultura a través de las líneas económicas, que obviamente son importantes, si solo lo vemos por ese camino, evidentemente la autocensura es mucho más problemática que la censura. La autocensura es una especie de circo que se crea alrededor de lo que es censurado. Se crea un poco de circo alrededor de lo que se censura o se establece como un patio en el que uno opina a favor, opina en contra de la censura y se convierte en, ¿cómo decirlo? En trama, no la obra en sí, sino los diálogos en torno a qué opina cada cual de lo que debe ser censurado o no debe ser censurado. Y es un poco lo que dice Juan Carlos, que es un poco estúpido en ocasiones de hacer caso a ese tipo de debates. A mí me parece más peligroso el proceso de autocensura, que yo he vivido a mucha gente esa autocensura. Yo he compartido espacios de críticos, espacios de debate, que hay gente que no ha querido participar precisamente porque no le vieran en tal sitio, no le vieran en tal cual, pero no porque fueran más o menos cobardes, sino porque temblaba determinados proyectos o determinadas cuestiones y eso es muy problemático. Pasamos a la siguiente pregunta en la que se nos dice. No se ha hablado del papel de los medios de comunicación. ¿Qué se hace cuando la cultura popular son toros, vino y paella? ¿Qué pueden hacer las personas que intentan revertir este proceso? Toros, vino y paella. La pregunta es, ¿qué se hace cuando la cultura es toros, vino y paella? ¿Y qué pueden hacer las personas que intentan revertir este proceso? Sí, yo creo que es lo que planteábamos antes. Desde las televisiones, evidentemente, está clarísimo qué es lo que nos quieren vender. ¿Qué nos van a vender? Circo, vino y ¿qué más? Y paella. Y no les interesa vendernos nada más. Y, sobre todo, en ciertas televisiones. Quiero decir, cuanto más vayamos viendo cuáles son los intereses económicos, por eso sí que creo que es fundamental descentralizar el poder, que haya centros culturales, que haya más teatros y lugares que los lleven la gente de los barrios. Porque, si no, se le da a la cultura un papel elitista, donde la cultura solo llega a las élites y quien maneja la cultura es gente muy formada de una élite que no es así. Sí, la cultura y las obras de teatro y la poesía y las obras y los cómics tiene que haber centros en cada barrio, llevados por la gente de barrio. Entonces, no puede venir la cultura de las televisiones porque ¿qué van a querer las grandes compañías? Venderte. Pues eso. Sí, bueno, solamente un apunte. Yo creo que el papel de los medios de comunicación es fundamental y, a veces, por quienes van dirigidos esos medios de comunicación también es fundamental. Hacia dónde quieren apuntar o hacia dónde quieren que nos ponen el papelito y hacia dónde quieren que miremos. Parece que cuando uno señala el cielo, el otro mira el dedo y esas cosas. Por supuesto que es fundamental y hay veces que también tratan de dirigirlo a través de unos estamentos superiores, con unos fines económicos, con un afán incluso de un tipo de consumo al cual te quieren encaminar y un cambio de conciencia social al cual te quieren llevar. Claro que es fundamental los medios de comunicación. Pero, claro, otra cosa es dejarte tú saber llevar o saber a dónde te quieres dirigir con ellos. Porque, a veces, es algo tan fundamental como saber en qué momento a pagar la televisión. Porque nos han atacado mucho y nos siguen atacando con que la izquierda no puede tener dinero. ¿Cómo nos vamos nosotros a atrever a tener una televisión? Quiero decir, ¿cómo va la izquierda a tener medios de comunicación? Es decir, que lo que he dicho de los centros culturales, yo creo que nuestra ambición debería ser, por lo menos, tener un medio donde escuchemos cosas solidarias y hablemos de cultura, no de vino, paella y pu-pu-pu. Entonces, creo que deberíamos aspirar a tener, por lo menos, una economía para tener un medio de comunicación. Juan Carlos lo ha visto muy bien. También hay que ser muy consciente en todo el espectro quiénes están detrás de los medios y qué empresas. Y esto es lo de siempre, qué intereses hay. Porque intereses y servidumbres, ¿no? En eso hay que tenerlo muy en cuenta también. Y, a la vez, las propias dinámicas de cómo se están nutriendo. Porque vuelvo a las redes sociales y al tema también de las propias tendencias de opinión y cómo nutren también ciertos, digamos, ciertas pantallas, ¿no? Para que, una vez más, no enfoquemos verdaderamente donde hay que enfocar. Y aquí yo sí que creo que todo lo que tiene que ver con lo económico, en los intereses económicos, en los medios empresariales, detrás de los medios de comunicación y no solo, porque los medios, digamos, que lo que es siempre muy potente e interesante es tener claro el mapa de relaciones y de intereses porque ahí empiezan a, digamos, a tener bastante más sentido muchas de las cosas. Y luego, desde luego, teniendo televisión pública, que sea pública y plural, eso sin duda. Hay que defenderla. En un sentido de ciudadanía. Hay una pregunta, bueno, que realmente son dos. Precididad de un comentario que entronca con algo que ha dicho Alberto, que se dice, hemos perdido la oportunidad que nos dio la pandemia para hacer borrón y cuenta nueva. ¿Tendremos en el futuro una nueva oportunidad para hacerlo? Pensando que además es la izquierda la que ha tenido el gobierno en sus manos con la pandemia y no ha hecho nada al respecto. ¿Qué pensáis de esto? No, quizá me he expresado mal. No decía hacer borrón y cuenta nueva, sino poner patas arriba. Qué distinto. Es decir, yo creo que las instituciones son fundamentales para el desarrollo de la cultura, tanto las instituciones administrativas, por decirlo así, como las instituciones cooperativas. Es decir, tanto es importante el Museo del Reino de Sofía como las ampas de los colegios. Poner dos ejemplos extremos de instituciones culturales, porque las dos son instituciones culturales. Las ampas de los colegios que programan arte en extraescolares son también una institución cultural, lo mismo que es el Museo del Prado, pero a cientos rangos. Lo que creo que es fundamental, y no se ha planteado nunca, porque si nos fijamos los modelos vinculados a los museos, lo que hemos planteado de los museos, lo que plantean los museos es que si nos damos cuenta desde los años 80, principios de los 80, finales de los 70, cuando se empiezan a desarrollar los primeros planes de cultura a nivel museístico en España, a día de hoy son los mismos prácticamente. Se han cambiado alguna cosa, pero no ha habido modificaciones reales en las arquitecturas institucionales de los espacios culturales, como el Museo del Prado, el Reino de Sofía, voy a poner dos ejemplos llamativos. Nunca se ha tomado el mando real de esos para producir una nueva camina. Es decir, ¿para qué queremos el Museo del Prado? Que he preguntado antes. ¿Para qué? ¿Para qué le queremos? ¿Para el turismo? Pues vale. Pues si es para el turismo, pues lo hacemos para el turismo. ¿Lo queremos para a nivel educativo? Pues habría que plantearlo de otra forma. Es decir, ¿para qué queremos las instituciones culturales? En lugar de decir, tenemos instituciones, vamos a preguntar, ¿para qué las queremos? Y en esto lo veo mucho más claro. ¿Para qué están las ampas? Voy a poner un ejemplo que para qué está el Prado. ¿Por qué? Porque la tostada se las lleva a las grandes instituciones, de las grandes fundaciones. Pero lo mismo, cuando Arco se funda en el año 82, Arco es lo mismo. Arco es una feria de mercado. Es de las que salen en la televisión, no son los medios de comunicación. Arco es una feria de mercado. Es de pasta. Es de coleccionistas. Y si uno va a IFEMA, el día que está Arco, verá que en el mismo día, en los mismos días coincide, que yo siempre voy, me parece fascinante, me lo paso mejor, coincide con la feria de piscinas y la feria de aire acondicionado. Tú entras a la feria de piscinas y aire acondicionado, la entrada es gratuita, y ves los precios de cada cosa, y sales lleno de mecheros, carpetas, bolígrafos, llaveros, bolsas, y sales encantado. Entras en Arco y es todo distinto. Pero es el mismo sitio. No ves precios, ves gente muy guay, ves zona VIP, porque hay ese, eso sí, 40 pavos la entrada. Cuando en el de piscinas he entrado gratis. En los dos sitios se venden cosas. Lo que pasa es que a las cosas del arte les damos un plus más. Es decir, ¿para qué queremos Arco? ¿Para qué queremos Arco? ¿Para crear elitismo desde lo público o elitismo desde los sistemas de mercado? Es decir, no digo que no exista, no digo que no haya que, sino que es de ser un replanteamiento radical a nivel institucional, a nivel de arquitectura institucional, de para qué queremos. Por ejemplo, ¿por qué en el Reino Sofía, pero estamos en Madrid, pero cualquier museo público, de cualquier sitio, ¿por qué no están los vecinos de ese sitio? En lugar del vecino, está el presidente de Telefónica, está Paloma Ossi y cinco coleccionistas, tomando decisiones del patronato. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Tenemos aproximadamente 20 minutos más y nos quedan tres preguntas que no me gustaría que se quedaran fuera, con lo cual os pido que a la hora de contestar intentemos ser lo más sintéticos posible. ¿Alguna más queréis contar sobre esta pregunta que se ha hecho? Yo suelo apuntar el tema de que volvemos otra vez a las dinámicas especulativas y que la dinámica especulativa en realidad nos atraviesa a todas. Aquí lo vemos a un nivel institucional y en un sentido de lo de siempre, a una apertura de participación, digamos que equilibraría ciertos poderes, pero es que lo mismo ocurre también en un sentido individual, que te das cuenta que en el campo de juego, como es un campo de juego, tienes que especular. Y ese es el problema. Y esa es la cuestión cuando se plantea ni siquiera cambiar de juego, vamos a intentar hacer otra cosa. Bien, pues otra pregunta. Esta pregunta tiene miga, yo creo que puede dar lugar también a un debate interesante. Hemos hablado de los sectores marginados dentro de la cultura, marginados con respecto al mainstream. ¿No hacemos algo parecido dentro de la izquierda con los sectores culturales más relacionados tradicionalmente con la derecha? Sí. ¿No hacemos algo parecido dentro de la izquierda con sectores culturales más relacionados tradicionalmente con la derecha? ¿Qué pensáis? Yo creo que no hay ningún tipo de marginalidad en cuanto la mirada de la izquierda se fija en algo que viene de la derecha y que a lo mejor te puede gustar o no gustar. Simplemente te fijas y decides, ¿no? No creo que sea por parte de la izquierda hacer algún tipo de... Es que no veo una izquierda en la cual quiera ponerle una zancanilla a algo que venga de la derecha, porque simplemente somos los más tolerantes. Cosa que al revés yo creo que lo que te pone es el pie encima, ¿no? Un ejemplo. No, no, que nos dieran un ejemplo. ¿Quién ha hecho la pregunta? Sí. Bueno. ¿Eres tú quien ha hecho la pregunta? Sí. O sea, un poco de barro que soy el cantante de ópera, es prácticamente imposible que a mí me contraten en un sitio relacionado con un movimiento de izquierda, como lo he intentado. Me gustaría cantar en el sitio de izquierda, pero a mí solo me contratan sitios relacionados con la derecha. ¿Por qué? Por ejemplo, en mi casa. ¿Y tú crees que eso parte de una visión, por así decirlo, sectarizada o por parte de la izquierda? No hablo de una... Como ha dicho él, no sé si es una cosa... 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 No sé si es un tipo de cultura que está tan relacionado con los sectores más elitistas, o sea, no sé si es una cosa... No sé si es una cosa... Sé que la música clásica, la ópera está muy relacionada con la derecha, con la excelente... Y se tiene un miedo, creo, de programar ese tipo de expresiones culturales en sectores más relacionados con la izquierda. Cuando vas a cualquier... O en lo que estamos aquí, siempre hay un tipo de música, hay un tipo de arte, y se expresa en este... Pero en los tipos de... Esos centros que hay más de derechas... Coge el micrófono. Pero esos centros que hay más de derechas no son, en muchos casos, centros públicos. Quiero decir, la ópera se probaba mucho en centros públicos. Quiero decir, que es más... Perdón, no sé si me meto donde no... No es más el público que asiste que el propio centro. Sí, sí, claro que es el público. Ah, por eso digo que la institución... La institución, muchas ocasiones, la ópera la programan en centros públicos, quiero decir. Ese público el que tradicionalmente asiste a él, se tiene el miedo en el otro sitio programar... Pero por eso decía yo antes el tema de cómo se fomenta el elitismo dentro de lo público. Un palacio de congreso, un palacio de exposición, un palacio de festivales... ¿Vale? Yo vengo de... Yo soy de Santander y el palacio de festivales de Santander les hace el FIS, que es una cosa así como muy pomposa. Y hay unos precios desde lo público que son... Pero es un problema de arquitectura de la institución. Es decir, de los precios que se ponen... Que los precios los ponen la propia institución pública. Pero Alberto, también está hablando de un lugar común. Quiero decir, aquí y yo aquí sí abogaría por el mainstream que fueron los tres tenores y lo que hicieron en los 90, por ejemplo, para popularizar la ópera, para que hubiera una serie de prejuicios que no... Digamos que se rompieran, ¿no? En ese sentido, no sé cómo lo ve el compañero. Es que el que habla de ópera ahora también de teatro clave. Sí, sí, sin duda. Yo aquí lo que estoy hablando es directamente de los lugares comunes que tenemos en los imaginarios asociados a uno u otro... Digamos, a uno u otro corte ideológico. Y que eso creo que también es algo que, hombre, con un poco de autocrítica nos deberíamos revisar todos un poco porque es cierto, ocurre. Y a veces incluso no compartes cierta cuestión en algún tipo de autocensura, una vez más, en alguna conversación porque no vaya a ser que te puedan tachar de una u otra corriente. Y eso creo que ahí también hay un tema de, una vez más, lugares comunes e imaginarios y darles una vuelta. Bien, nos quedan diez minutos y dos preguntas que yo creo que vienen muy al caso en este aspecto porque creo que pueden servirnos también a modo de conclusión porque son dos preguntas que un poco resumen gran parte de los temas que hemos tocado. La primera pregunta es ¿dónde encajan los obreros y obreras tras los focos, tras los micros, iluminación, sonido, escenografía, pero también limpieza, mantenimiento y servicios auxiliares dentro del estatuto del artista? Bueno, esto es una cuestión compleja. Desde luego, lo que sí podemos adelantar es que por los trabajos que se han hecho con respecto al estatuto, todos estos trabajos relacionados con la cultura entran y están contemplados por el estatuto. Veremos y esperemos que se puedan desarrollar lo mejor posible, aunque también quiero que deis vuestra opinión vosotras. Y la segunda pregunta que reduce lo que os decía, que creo que resume quizá un poco todo lo que hemos hablado aquí es ¿cómo introducimos las lógicas de la economía social en el mundo de la cultura frente al ideario neoliberal? ¿Cómo introducimos las lógicas de la economía social en el mundo de la cultura frente al ideario neoliberal? Tenéis diez minutos. Las lógicas del neoliberalismo pasan porque el neoliberalismo no es solo una gestión económica, sino que el neoliberalismo es una forma de cultural. Entonces, hay un activismo cultural por parte del neoliberalismo muy activo por el cual se han apropiado de muchas palabras, de muchos conceptos, ¿vale? como el propio concepto de creatividad. Hoy aparece más la palabra creatividad en la ley de emprendedores que en el BOE que regula los estudios de bellas artes. Entonces, si sucede eso es porque ha habido unas lógicas no liberales que se han apropiado de una cantidad enorme de conceptos y los han vaciado políticamente. Entonces, ¿cómo se puede llevar esta economía social o cómo se pueden variar estas cuestiones? Yo creo que, bueno, evidentemente no hay una receta clara, ni evidente, ni una solución evidente, pero sí que es cierto que hay una serie de herramientas políticas, hay una serie de herramientas políticas y sociales desde las cuales se puede ir variando estas cuestiones como decía, por ejemplo, planteándose cómo se gestionan los espacios públicos, por ejemplo, del arte, cómo se trabaja con todas esas fundaciones bancarias, etcétera, que están trabajando desde el fondo neoliberal para extraer y aprovecharse de la precarización, ¿vale? Cómo se están tolerando, por ejemplo, dentro, o cómo se pueden llegar a tolerar dentro de los adultos del artista. Porque, claro, no es sólo beneficiar o apoyar al artista, es también frenar lo que viene de fuera del mundo del arte. Es decir, cómo frenar a todas las instituciones que juegan con la precarización. La Fundación Botín, la Caixa, todas las que están absorbiendo y que, evidentemente, ofrecen dinero y, evidentemente, hay un alto nivel de precariedad. Entonces, ¿cómo se puede parar todo eso? ¿Cómo se pueden parar todas sus dinámicas sociales? Y, evidentemente, creo que el asunto del artista, si pensamos el asunto del artista como una serie de prácticas concretas, tanto del que actúa, el que escribe, como el cámara, como el que lleva el sonido y cerramos, que yo no estoy metiendo la pata, que cerramos el círculo en torno a esos y no pensamos su incrustación dentro del marco más amplio económico social del neoliberalismo, vamos a seguir en lo mismo, exactamente en lo mismo y el estatuto del artista va a seguir para nada. Creo que es fundamental que ese estatuto del artista se imbrique con una serie de soluciones sociales mucho más amplias, mucho más complejas y, evidentemente, es un largo camino. Dicho de otra forma, no creo que el estatuto del artista solucione nada de hoy para mañana. Evidentemente, tiene que estar acompañado de una serie de medidas mucho más amplias que permitan el cambio, el cambio mucho más amplio. Yo es que estoy bastante de acuerdo, pero sobre todo también creo que una de las cuestiones que también se tiene que… Yo creo que lograr trasladar es… Estoy pensando en bajito, entonces, por eso estaba intentando centrar un poco, pensando en bajito, pero en alto. Creo que, por ejemplo, hay los temas de las dinámicas, el poder trasladar determinados proyectos que trabajando en horizontalidad, que trabajando de una manera que dices es posible trabajar de otras formas, este tipo de… Podríamos decir, yo creo que ni siquiera son experimentos porque son realidades o no hay ideas casi… Pero nunca se traslada el trabajar de esta manera, porque tenemos otras lógicas institucionalizadas y, claro, es difícil, pero, bueno, también hay en este sentido algunos laboratorios ciudadanos y algunas iniciativas muy potentes que también están, digamos, incluso ligando con lo público como esta manera de trabajar, como esta manera de trabajar participada y participativa, si es posible y si además crea otro tipo de relaciones con todo aquello que se está debatiendo y creando en colaboración. Esto creo que es importante y creo que también hay que apoyarlo, porque hasta hace muy poco eran proyectos que se hacían incluso en el marco institucional por voluntad de personas muy determinadas que han trabajado ese tipo de dinámicas. Aquí en Madrid, por ejemplo, Media Lab Prado es uno de esos sitios, pero en Aragón también, en País Vasco también, hay una serie de ejemplos también que interseccionan con lo artístico, con lo económico, con lo social, bueno, con el barrio. Es algo que creo que porque, al menos yo lo he vivido y sé que es real, me gustaría, por eso cuando estás en otros ecosistemas y dices, pero ¿por qué no estamos trabajando de una manera que es posible? Y todo sería mucho menos frustrante, mucho menos vertical y por lo tanto, bueno, que al final termina sirviendo al interés de quien tiene el poder. Y esto creo que ha estado también sobrevolando la conversación. En fin de cuentas, estamos hablando del poder y cómo podemos imaginar otras maneras de relacionarnos y de que ese poder no esté concentrado. Juancar, María, Alberto, Elisa, de corazón, muchísimas gracias por vuestras intervenciones y por haber estado en este coloquio. Yo creo que ha sido sumamente enriquecedor, yo personalmente creo que he sacado visiones nuevas, me he cuestionado ideas y conceptos que tenía, he aprendido mucho de lo que se ha hablado aquí, yo me gustaría mucho que la sensación para vosotros y para vosotras haya sido la misma, el haber podido conseguir tener una visión más amplia de muchos problemas culturales y bueno, pues lo dicho, agradeceros vuestra colaboración. Obviamente, todo esto se ha grabado para incluso poder llegar a hacer una ponencia y por nuestra parte, pues poco o nada más, continúa la Universidad de Otoño de Podemos, muchas gracias a todos y a todas por vuestra atención.